¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar sobre ángulos suplementarios, pero con grados, minutos y segundos. Recuerden que los ángulos suplementarios son aquellos que suman 180. Por ejemplo, si yo tengo aquí 30 grados, este ángulo que tenemos por este lado, que es el suplemento de 30, debe de medir 150 grados. Así de fácil. El problema es cuando no conocemos uno de los ángulos. Por ejemplo, tenemos aquí que este es de 25 grados y no sabemos cuánto vale este. Y se complica un poquito más cuando este tiene minutos y segundos. Por ejemplo, tenemos que encontrar el ángulo suplementario al ángulo dado. Y aquí tengo 30 grados, 15 minutos y 33 segundos. ¿Cuál es el complemento de este ángulo? Pues lo vamos a encontrar bastante fácil por este lado. Recuerden que los ángulos suplementarios tienen que sumarse 180, pero no podemos colocar el 180 y luego restarle los 30 grados, minutos y segundos. Por lo que recomiendo hacer lo siguiente. Vamos a colocar 179 grados, no los 180, 179. Ese grado que falta lo convertimos en minutos y un grado son 60 minutos. Pero vamos a colocar solamente 59 minutos. Porque el minuto que falta lo convertimos en segundos. Aquí tenemos 60 segundos. 60 segundos es un minuto. Se lo colocamos aquí y nos da 60 minutos. 60 minutos es un grado. Se lo colocamos al grado y ahora tenemos 180. Por lo tanto, esta es una forma de expresar el 180 grados. Nada más lo convertí en grados, minutos y segundos para luego resolver más fácil estos ejercicios. Teniendo esta notación, ahora puedo restar, voy a restar 30 grados, 15 minutos y 33 segundos. Restamos. 60 menos 33 me da 27 segundos. 59 menos 15 queda 4. Aquí también me queda 4. Así que tengo 44 minutos. Y 179 menos 30. Me queda 9, 4 y 1. Por lo tanto, el ángulo suplementario a 30 grados, 15 minutos y 33 segundos. Es 149 grados, 44 minutos, 27 segundos. Vamos ahora con el segundo ejercicio. Tengo que restarle a esta expresión que dijimos es el 180 grados, 35 grados, 35 grados, 49 minutos y 2 segundos. Cuando restamos. 60 menos 2 me da 58 segundos. 59 menos 49 me da 10 minutos. y 179 menos 135 menos 135. Me da 44 grados. Por lo tanto, el complemento de este ángulo es 44 grados, 10 minutos y 58 segundos. Ya por último vamos a encontrar el suplemento de este ángulo. Son 100 grados, 18 minutos y 25 segundos. Vamos a restar. 60 menos 25 me da como resultado 35. 35 segundos. 59 menos 18 me queda 1. Luego aquí me queda 4 minutos. O sea, 41 minutos. 179 menos 100 es 79 grados. Y ya tengo la respuesta. 79 grados, 41 minutos, 35 segundos. Si este video les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.